Hola a todos, hoy vamos a hablar acerca de esta moto K1100RS, no se lee muy bien, pero bueno, la moto la tenemos justo ahí, en el mismo color y vamos a hacer un review acerca de ella vamos a leer un poco acerca del modelo y luego nos centramos en la moto en cuestión el modelo que tenemos aquí, años 95-96, también los hubo anteriores 4 cilindros en línea, es un motor de coche básicamente, 1100 centímetros cúbicos potencia, 100 caballos, aquí quiero hacer dos cosas avisaros de una cosa y mostraros la BMW en cuestión 100 caballos, esta moto no es limitable para el Carneta 2 acompañarme un segundo por aquí, vamos a atimpex.com que es una empresa que fabrica kits de limitación vamos aquí, permiso, bueno, vamos al comienzo para que veáis cómo funciona Café Racer Spirit, bueno, área particulares, vamos aquí 35 kilovatios, que son los 47-48 caballos permitidos para el Carnet A2 y vamos a marcas, ponemos BMW, buscar modelos y vamos por aquí, K75, pues estas motos, las K75, sí son limitables bajamos para abajo y llegamos a las K100 K100, LT, RS y RT, que son de 66 kilovatios aquí estarían, pues estos kits, sí, estas motos, sí son limitables fijaos, hasta el año 89, del 83 al 89 se limitan a 35 kilovatios precio de venta recomendado es este entonces le daríamos a seleccionar y nos muestra el modelo para confirmar nos indica qué forma, qué tipo de tope es los portes, bueno, es una página muy completa y la verdad que vende bastante entonces, a lo que íbamos estamos viendo una K1100RS que, volvemos aquí excedía de kilovatios de los 66 sube a 73, 100 caballos entonces, están llamando ahora coge rampa no ha llegado bueno, pues es lo que decía 100 caballos que son la moto y es un modelo no limitable igual pasa con las BMW R100 no las vamos a ver en ningún momento son motos demasiado antiguas y las primeras motos que podrían limitarse pues serían las K75 si os fijáis, modelos anteriores a la K75 no va a haber ninguna todo el resto de motos son años 90, 2000 hasta la actualidad así que modelos BMW Boxer damos un segundo por aquí esto es una BMW R80 que tiene potencia que excede de los 35 kilovatios o 47, 48 caballos y no existiría un kit de limitación para este modelo pasamos a esta moto que es una K1100 RS que la tenemos aquí y por cierto en perfecto estado esta moto está muy bien conservada y se podría vender tal cual o como proyecto de customización una moto buena, robusta 118.000 kilómetros algunos diréis buf, es un montón para una moto para una BMW K del año 95 con 1.100 centímetros cúbicos estos kilómetros le hacen risa si encontráis una moto de estas con 50.000 kilómetros es que está nueva yo las he visto rodando superando los 400.000 kilómetros y el motor se escuchaba finísimo ya veis como está la moto conservada frenos Brembo llantas de aleación doble disco aquí sale la única salida de escape que si no recuerdo mal es igual o muy 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 similar a la de la BMW K1 y aquí que me agacho asoman los colectores los cuatro colectores que se juntarían aquí en este nexo de unión una moto de inyección y bueno esta moto a ver donde tenía la pegatina del ITV esta moto tiene la ITV pasada hasta 2021 pero tiene un problema el problema típico de las K esto es un depósito de gasolina de aluminio fijaos y que no se oxida bueno miento el aluminio si que se oxida pero tarda mucho más en oxidar que un depósito convencional de chapa pues bien el problema el fallo típico de las BMW K cuando han estado un tiempo paradas es la bomba de gasolina que se aloja dentro del depósito de gasolina y es un recambio como de 100 euros que hay que cambiar es habitual aquí hemos puesto una cinta para recordar bueno tenemos la moto también así sin el tapón y el asunto presente para recordar que no hay que arrancarla tenemos la bomba de gasolina pedida y si no recuerdo mal había dos bombas de gasolina así que ojo si tenéis alguna moto con este síntoma pues que ha estado tiempo parada lo primero que os recomendaría es cambiar bomba de gasolina otra forma de comprobarlo es dando al contacto por supuesto con batería y tendríais que escuchar un ligero que es la bomba de gasolina cargando en este caso hacía una especie de clock y se quedaba como trabada entonces bueno es el fallo seguro por lo demás está descargada de batería pero con estas dos cosas la verdad que la moto va a volver a lucir y a correr perfectamente acerca de propietarios dos propietarios como veíais la matrícula es Islas Baleares que no es Ibiza que hay mucha gente que se lía Islas Baleares y su segundo propietario una persona que vivía en Madrid luego ya de Madrid la trajimos para Café Racer y todavía por ver la podemos vender tal cual la podemos vender para proyecto o incluso estaba barajando quedármela porque tengo un escape de la época un escape láser que es justo como este en color dorado tiene la petaca final son escapes de época que no se ven frecuentemente y lo tenía pues ahí arriba arriba de la oficina lo tengo guardado y la verdad que si me hago un proyecto con esta moto y el escape láser seguro que sería un puntazo una K1100 RS en el área atómica pero bueno como ya sabéis tengo otros proyectos por ejemplo aquí tengo la moto Martin y un proyecto que va a estar asomando por el taller que os lo enseñaré después BMW R80 ST que ese será para mí así que por supuesto las BMW R están de moda podríamos decirlo porque es que son modelos muy atractivos son preciosos y de mecánica muy fiable además existe todo tipo de recambio lo que hace una fórmula que sean muy deseadas otra cosa BMW R o BMW K con cual os quedáis estos motores podríamos decir que van más finos que estos son más torpes pero que estos sean más torpes con el típico balanceo o bamboleo que hace el motor bicilíndrico 180 grados de este modelo la verdad que tiene su encanto para viajar por supuesto esto es un bloque en Inglaterra bueno en el idioma inglés la llaman flying brick ladrillo volador y la verdad que con este color se asemeja totalmente y esta BMW R100S que tenemos un vídeo hecho reciente que podréis verlo en nuestro perfil la verdad que es una perfecta candidata para viajes igualmente una moto de mil 70 caballos 70 caballos 100 caballos Brembo esta no los tiene estos son frenos AT llantas de aleación radios pues bueno misma marca diferente modelo y tiene sus diferencias doble amortiguador y aquí como lo tenemos vamos al otro lado mono amortiguador lateral inclinado este tipo de mono amortiguadores laterales lo tienen modelos como las BMW RT así esto está original no lo hemos tocado que existen por cierto en R65 R80 y R100 y luego ya estarían las R100R R80R y los modelos GS que todos tienen un mono amortiguador lateral nos arrancaría la moto pero como os he comentado no será posible tenemos la bomba de gasolina en camino el precio de la moto pues está pensando en un precio bastante atractivo 1850 se entregaría revisada y al día y para ser una BMW K1100 pues RS la verdad que pocas habrá a precio inferior luego ya si queréis una BMW K y limitarla tenéis que recordar lo anterior K75 K100 las 1100 no y ojo porque dentro de las K100 que no tenemos ahora ninguna K100 en stock ni en el taller hay algunas que exceden de la potencia que las hay de 8 válvulas y de 16 válvulas pues bien las K100 hasta el año 89 si se pueden limitar fijaros bien que sea de 66 kilovatios si no recuerdo mal que sea de 90 caballos si pasa a la de 100 no será limitable así que las K100 de 100 caballos las K100 de 100 caballos y las BMW K1 son modelos no limitables pero bueno aquí tenemos una muy buena candidata para quien para quien quiera y ande más rápido ya se ve que el mantenimiento ha sido perfecto y no se ha escatimado en gastos en revisiones la verdad que se han hecho de forma periódica y en casa oficial este es el tirador del aire y la moto está totalmente original como se ve este es el plástico que lo veis aquí lleva una parrilla por eso que tiene esto así colocado asideros para el acompañante cuando una moto se customiza una pregunta que no soléis hacer pero un proyecto al hacerlo cafe racer ¿cuánto se aligera? pues hombre se retira un pedazo carrerado en este caso el asiento para tres personas siempre lo decimos así porque aquí entran tres personas sin problema se retiraría y esto al final son piezas pues con cierto peso y volumen así que la moto sí que adelgaza partimos de una K100 que es una moto grande y pesada y lo que pesa es el chasis y el motor llantas todo el conjunto pero sí que adelgazará unos kilos pues con un nuevo subchasis sin todo el plástico frontal y asiento a medida recambio eléctrico más con medido pues no sé hablaríamos de 20 kilos tampoco adelgaza 100 pero bueno que no está mal así que nada si alguno está interesado caférazer spirit arroba gmail.com podemos hablar acerca de la moto el precio no sería negociable y tampoco queremos cambios y si alguno se anima con proyecto pues encantados estaremos de abarcar esta moto venga un saludo nos vemos